actuales. Yo voy a compartir con ustedes un tema de los que realmente se habla mucho, se publica mucho, pero realmente no hay un conocimiento profundo. También he visto incluso comentarios calificando o descalificando estos temas, pero la verdad mi consejo desde ya es indagar un poquito, conocer un poquito, leer un poquito, vivir un poco de la experiencia de lo que son las criptomonedas y en general toda la tecnología blockchain para poder opinar al respecto. Entonces, Francisco, estás siguiendo ahí la presentación, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Ah, ok. Pero la voy corriendo yo o usted se encarga de eso? Sí, señor, tengo usted la amabilidad mientras va presentando. Ok, listo. Entonces, el tema es muy sugestivo porque pues hablar de criptomonedas hoy en día y en estos pruebas, en esta prueba de virtualidad al 100% en muchas actividades pues sirve no solamente para desarrollar negocios, para movilizar activos, sino también para la delincuencia. Entonces, yo creo que así como hoy estamos en un momento de prueba de todas las nuevas tecnologías y en especial esta que propone un sistema de transferencia de valor, pues también pone a prueba todos los sistemas antilavado y toda la gestión de cumplimiento que hacen muchas personas en diferentes roles. Yo lo que quiero compartir con ustedes es una reflexión de lo que es el riesgo de lavado de dinero, lavado de activos y cómo alrededor de las criptomonedas se han emitido diferentes normas, estándares, protocolos para gestionar su riesgo, pero también cómo sirve y desarrolla hoy nuevos negocios. Y voy a comenzar como algunas películas cuando, seguramente todos las hemos visto, aquellas películas en donde el comienzo de la película es el final de la misma película. Entonces, yo voy a hacerlo en ese mismo, usando esa misma metodología. Voy a comenzar por el final, es decir, primero voy a hacer una reflexión sobre todo el tema de riesgo de lavado, desarrollo todo el tema de las criptomonedas y vuelvo y cierro con el tema de los riesgos frente al tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y comienzo con esta pequeña reflexión de cómo se lava dinero en el mundo. Tenemos diferentes metodologías, diferentes procesos, diferentes tipologías que van desde las más sencillas hasta las más complejas. Tal vez lo que más conocemos es los famosos casos de lavado de activos con efectivo, con dólares en efectivo, con billetes o moneda local, moneda fiat, con operaciones muy sencillas. Por eso tal vez aquellos negocios que se basan en efectivo, los estándares lo señalan como de mayor riesgo para el lavado, porque pues el efectivo es el único instrumento financiero que no permite rastrearse. Por eso tiene controles, por eso tiene controles migratorios, por eso tiene controles en las instituciones financieras, etcétera. Esa es una modalidad muy, digamos, que se conoce desde hace mucho tiempo, pero que igual sigue siendo efectiva para lavar, porque finalmente pues se puede o existen tipologías de lavado de dinero en efectivo que funcionan. Pero luego en la medida en que el volumen del dinero a lavar o los negocios se ponen un poco más complejos, pues los sistemas de lavado también se desarrollan también de manera un poco más compleja. Aparecen las personas, el típico uso de personas como testaferros, como pitufos, como personas inocentes a veces u otras con conciencia que participan en esquemas de lavado y se prestan para desarrollar estos esquemas de lavado. Luego aparecen las empresas, es decir, tienen ya una mayor capacidad para lavar. Es cuando aparecen las empresas de fachada, las empresas de papel y pues obviamente es un mecanismo pues muy atractivo para los lavadores porque tienen mayor capacidad de ocultar sus dineros ilícitos. Vienen negocios internacionales, como ustedes lo ven ahí en la imagen, y aparecen los activos intangibles. Es decir, los esquemas de lavado se van sofisticando en la medida en que necesitan una mejor estructura para ocultar ese dinero ilícito o en la medida en que el tamaño de la riqueza ilícita necesita esquemas mucho más complejos donde donde se movilicen más dinero. Entonces ahí aparecen los activos y por supuesto que aparecen las criptomonedas y más que criptomonedas hoy el el término correcto es activos digitales, que ya hay muchas otras variedades, no solamente las criptomonedas. Entonces esto para decir que finalmente en la medida en que aparezcan unos mecanismos que incorporan valor pues existirá ese riesgo de lavado para aquellas organizaciones y delincuentes que encuentran una nueva vía para ocultar su su riqueza ilícita. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tamaño de este de este mercado de dinero ilícito? La verdad es que en los últimos años pues viene incrementándose y por eso la preocupación de los gobiernos y de los organismos internacionales para para no bajar la guardia en esta lucha. Hay cifras de Naciones Unidas que indican que se lava en el mundo entre el 2 y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial, que eso equivale entre 800 mil y 2 mil millones de dólares. Hay otras cifras que están alrededor también de entre el 2 y el 5 por ciento del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Pero digamos que en términos generales, pues por la dificultad de cuantificarlo, hay esas estimaciones. En Colombia también hay estudios que han estimado el valor del lavado alrededor también del 3 por ciento de la economía, del producto interno. Entonces simplemente este primer mensaje que quiero dejarles es que también es cierto que las criptomonedas han aparecido de una manera como evolución de la tecnología, pero las cifras de lavado siguen siendo las mismas en los últimos años. Estamos hablando entre el 2 y el 5 por ciento del Producto Interno Mundial. Entonces sí, efectivamente sí se lava porque es un nuevo instrumento que permite esas operaciones, pero si se lavara en las mismas proporciones del tamaño mundial, pues estaríamos hablando entre un 2 y un 5 por ciento de esa misma proporción de lavado con criptomonedas. Y aquí para acotar el tema, ¿se lava con con criptomonedas? Sí, por supuesto que sí. Y vemos noticias y ya hay noticias desde hace un par de años. Esta, por ejemplo, es de la semana pasada, el 3 de abril, en donde una organización quiso lavar dinero a través de Bitcoin. Lo que ustedes seguramente todos suponen es que pues hay manera de rastrearlo. Eso de que las criptomonedas favorecen el anonimato es parcialmente cierto. Las autoridades, así como quienes hemos desarrollado y nos hemos metido un poquito en esta industria, pues sabemos que se puede rastrear, que hay posibilidades de seguirle la pista y eso es lo que hacen las autoridades. En este caso, pues finalmente a través de unas billeteras electrónicas se hace un traslado de dinero, que era precisamente producto de la ciberdelincuencia. Pero finalmente, que más adelante lo voy a mencionar, hay un punto de control y son los exchanges o los intercambios de criptomonedas, que son como esas entidades que se encargan de conectar el mundo virtual con el mundo o con el sistema financiero tradicional, que finalmente es de donde vienen muchos de los recursos para convertir a criptomonedas. Entonces, gracias a esos controles, pues hoy eso se puede rastrear. Algunas tienen más dificultad para rastrear que otras, pero finalmente la labor de combatir esas actividades ilícitas se puede realizar. Y hay un pronunciamiento de esta semana, de esta semana precisamente que acaba de pasar, de la Semana Santa. El GAFI, que es el Organismo Internacional Multilateral de Lucha Controlada de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Financiación de Armas de, de proliferación de armas de destrucción masiva, emite comunicaciones, emite estándares. Y en este caso, Gafilat, que es su organismo regional para Latinoamérica, pues emitió un documento en donde llama la atención de los riesgos que hoy tenemos frente a toda la situación que estamos viviendo de COVID-19. Por ejemplo, habla del aumento de estafas y fraudes financieros, sobre todo relacionados con los temas hoy que todo el mundo necesita. Medicamentos, insumos, tapabocas, guantes, etcétera, insumos químicos, que bien pueden ser origen de un tráfico ilícito, o que pueden estar subvalorados o sobrevalorados, dependiendo del esquema, o que pueden estar siendo utilizados precisamente hoy para temas de lavado de financiación de terrorismo. Entonces, no es algo ajeno, no es algo que los delincuentes estén también en aislamiento, sino que todo lo contrario, seguramente están viendo cuál es la oportunidad de todas estas condiciones actuales de, emergencia sanitaria que vive el mundo. Esquemas PONSI también, es decir, esquemas piramidales, que lo que hacen es simplemente tratar de engañar a las personas que hacen parte de estos esquemas. También llama la atención Gafilat en las posibles fraudes y estafas asociados a los planes de ayuda financiera que prácticamente todos los gobiernos hoy están implementando con robo de datos o con acceso a cuentas bancarias de forma ilícita o con sitios web falsos y otras maniobras que se pueden estar desarrollando. También llama la atención a los posibles casos de corrupción, pues por todos los... De hecho, aquí en Colombia, desafortunadamente ya esta semana supimos de un caso donde los precios de una alcaldía en particular son exagerados frente a un precio normal de insumos sanitarios que se requieren para tener la emergencia. Operaciones financieras remotas, el tema de las finanzas internacionales, el tema de utilizar actividades de las organizaciones sin fines de lucro, organismos sin ánimo de lucro, porque pues hoy son protagonistas en todo este tema. Y también, por supuesto, la posibilidad de disminución que hoy tiene la capacidad institucional en muchos temas, desde el análisis, las investigaciones, el juzgamiento de operaciones ilícitas que por estar atendiendo otras prioridades por toda la situación, pues seguramente se han descuidado o no se estaba preparado. Entonces, digamos que este es un gran resumen. Los invito a que si alguien está interesado en estos temas, profundice el comunicado, el documento que publicó Gafilat. Y que ahí van a encontrar unos ejemplos de qué es lo que puede estar pasando hoy cuando las organizaciones delictivas están aprovechando estos momentos. Y ese es como el panorama de riesgos frente al tema de COVID-19 que está relacionado. Digamos que será como la introducción frente al tema de riesgo de lavado y como les decía, al final vuelvo y lo retomo para concluir. Entremos en, bueno, pero ¿qué son las criptomonedas? Y eso, ¿cómo se entiende? Una manera muy sencilla es simplemente explicarlo, que es como la evolución del desarrollo de la tecnología. Desde que apareció Internet y como en los primeros pasos del Internet, pues algo muy útil que se apropió la humanidad de esa ventaja fue la posibilidad de comunicarse. Aparecieron las cuentas de correo. Luego apareció el Internet 2, que era ya poder compartir información y poder interactuar, hacerlo de manera interactiva. Estamos ya terminando la, iniciando la, terminamos ya la fase de Web 3 y estamos hablando de la Web 4. Cuando ya estamos haciendo, fíjense que hoy hay muchos, muchos mecanismos de compartir información en la nube, de incluso desarrollar software en la nube, almacenamiento virtual e incluso hoy ya las herramientas en muchos negocios están apuntando o están utilizando Machine Learning e inteligencia artificial y otras herramientas aprovechando todo este tema virtual. Entonces, digamos que aparecen las criptomonedas como un proceso de evolución en estas tecnologías. Y hoy se puede decir que específicamente en una tecnología que es la que da origen a las criptomonedas o al revés, Bitcoin y el documento que da origen a Bitcoin como criptomoneda representativa de todas ellas, da origen también a una tecnología que se conoce como blockchain o cadena de bloques. Y también ya tenemos varias modalidades de evolución de la cadena de bloques de esta tecnología. Los expertos dicen que ya estamos en la, ya estamos en la versión número 3 de blockchain. Blockchain 1 lo atribuyen a las criptomonedas, blockchain 2 a todo lo que es el desarrollo de contratos inteligentes y blockchain 3.0 es todo el desarrollo de, en diferentes aplicaciones en temas sanitarios, en temas de gobierno, en temas de cadena de suministro, o sea, aplicaciones de la tecnología en otros, en otros escenarios. Aquí podemos ver de una manera muy rápida esa evolución que, como ustedes ven, pues es muy rápida, muy acelerada. Apenas en 10 años hemos evolucionado de una manera impresionante gracias a toda esta evolución de tecnología y de comunicaciones. Aparece en su origen en 2008 con un documento, bueno, algunos autores atribuyen realmente la, el origen de blockchain unos años atrás con unos desarrollos de tecnología criptográfica, de práctica criptográfica y protección de documentos. Pero realmente nace con, en 2008 con un, con un paper que dio origen a Bitcoin y a partir de aquí se han venido desarrollando diferentes aplicaciones inicialmente enfocadas primero a transacciones, luego a contratos y hoy ya estamos hablando de blockchain 3.0. Y en el tema de, de, de Bitcoin, de, de Bitcoin exactamente, pues todo el origen se atribuye a un documento que salió, se conoció en el, en 2008 por, suscrito por, por alguien, por un seudónimo, Satoshi Nakamoto, que en este momento todavía no se sabe si es una persona real o no, si es un grupo de personas que publicaron este documento, pero es que, pero es el que ha sido, digamos, el motivo de, de generar una, una tecnología de código abierto, es decir, pública, para desarrollar, y lo que proponía este documento pues era un sistema, un modelo de pago sin tener, de pago electrónico sin tener intermediarios, como peer-to-peer, como usuario a usuario, en donde a partir de la combinación de varios elementos, alguien podría transferir valor a otra persona simplemente con la ventaja y con seguridad escriptográficas a través del internet. Este modelo, pues lo que hace es proponer un esquema de cadenas que se van enlazando una, una con otra, hacia atrás, pues con una, con unos algoritmos y unos sistemas de seguridad para quienes estén más interesados o tengan un poco más de conocimiento, lo hago así de sencillo, pero no es tan sencillo, simplemente es aplicación de una técnica que ya se conocía, criptográfica como hash y llaves públicas y privadas para ir almacenando la información en bloques y a su vez hacer esa construcción de bloques para ir como cerrando el proceso. Esta es una gráfica mucho más amigable, tal vez en donde también se explica de otra forma cómo es que funciona y quiénes participan. En este caso, por ejemplo, el Bitcoin, que es el que da origen, da origen a toda esta tecnología con esta propuesta, lo que hace es permitir a través del internet que alguien envíe dinero a otra persona. Esa es la propuesta original. ¿Cómo se hace? Pues se hace, digamos que con el apalancamiento de una red de computadores que se encargan de procesar y validar las transacciones y que a través de un sistema criptográfico de claves públicas y privadas, pues se puede transferir. Más adelante lo detallo un poquito más. Pero digamos que ese es como como en principio el fundamento de esta tecnología. Tiene varias características. La primera, la seguridad. La seguridad está fundamentada en un proceso que ya se aplica a muchas otras disciplinas. La criptografía. Entonces, este sistema se vale de la criptografía para hacer seguro todo el tratamiento de las transferencias. Es decir, yo creo que todos conocen de alguna manera sistemas de firmas digitales en donde alguien tiene una clave pública, que es con la que yo puedo divulgar perfectamente a cualquier persona que me quiera, que quiera conocer mi firma, por ejemplo. Y privada es una llave privada para poder cerrar ese ciclo criptográfico de seguro. Es decir, que solamente yo puedo tener acceso a esa llavecita. La otra característica de Bitcoin es que es formando cadenas de bloque, como lo decía antes. Es decir, cada bloque tiene un tamaño definido que almacena información, que almacena valor y se va construyendo con, encadenando cada bloquecito con parte del bloque anterior y parte del bloque siguiente. Eso lo que hace también de alguna manera es fortalecer la seguridad, que ya más adelante lo comento, porque, pues, si alguien quisiera adulterar o cambiar algún registro en esa cadena de bloques, pues necesitaría acceder a una parte del bloque anterior y otra parte del bloque siguiente. Una tercera característica es el consenso. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que se vale de una red de unos nodos o unas redes de computadores que están conformando esa red que validan y además registran esas nuevas cadenas y esos nuevos registros o esa información almacenada. ¿Eso qué quiere decir? Se conoce también como un libro abierto, como un ledger, que es como si públicamente todos registráramos en un mismo libro y tuviéramos copias simultáneas, pero que con la seguridad, pues, no se pueden adulterar. Ahorita lo explico mejor por si aún no está suficientemente claro. Otra de las características del Bitcoin es la descentralización. Es decir, que la red, si hoy se cayera todos los puntos, cada puntico del de, cada nodo en esta red, funciona de manera independiente, pero conectada de manera interrelacionada. Es como si a la copia de ese registro de anotaciones públicas, todos tuviéramos una copia y al mismo tiempo se actualizará en línea. Esto funciona y se entiende hoy mucho más fácil que hace unos años y es como funciona hoy todo el almacenamiento en la nube. Por ejemplo, cuando uno usa servicios como Drive o OneDrive o Dropbox o cualquiera de estos productos que hoy conocemos, cuando yo actualizo una información, automáticamente se sincroniza, se almacena en la nube y queda en los sitios donde esté alojada, pues, queda automáticamente actualizada. Aquí la descentralización que tiene la característica de este sistema es exactamente ese. De tal manera que, eventualmente, si se cayera toda la red, pues, para que se destruya la información, necesitaría que absolutamente todos los nodos en todo el mundo se cayeran. Que en la práctica, pues, digamos, es improbable. No quiere decir que no se pueda dar. Pero con que quede un nodo habilitado, ahí se mantiene la seguridad de los registros públicos. También tiene otra característica que es la validación en línea. Y es lo que mencionaba hace un momento. Cada uno de los nodos cumple varias funciones. La más importante es la validación de las transacciones. Entonces, en los protocolos, la transacción se pone en la red y hay un mínimo número, un número mínimo de validaciones para poder ser autenticada en esa red. Entonces, eso permite también que afiance la seguridad. Y algo que también se conoce como el problema del doble gasto. Y es que tenga como la autenticidad. Es decir, si yo hoy tengo una divisa y quiero falsificarla, pues, le tomo una copia. Y podría engañar a alguien diciéndole que este es un billete original cuando no lo es. Y esa validación lo que permite es que solamente hay un original. Y solamente ese primer registro que se almacenó es el que se va a validar como auténtico. El otro aspecto es el pseudo-anonimato. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque se registra la información de manera pública, se puede rastrear todos los registros que se anotan en la blockchain. Pero detrás de eso hay alguien, un titular o alguien que está detrás de esas transacciones. Es algo así como si tuviéramos, por ejemplo, el registro público del número de cuentas de un banco. Pero tenemos el número de cuenta, pero no sabemos quién es el titular de esa cuenta. Pero están públicos y se puede ver toda la historia de las transacciones de una billetera, por ejemplo. Y la transparencia, por lo que acabo de decir. Porque se puede saber hasta cierto punto toda la historia y la transabilidad de transacciones o de billeteras o de un registro en particular, porque toda la información está almacenada de manera pública. Esas son como las principales características de lo que es Bitcoin. En resumen, lo que hace, lo que propone el paper de Satoshi Nakamoto es un sistema electrónico de pago en donde no se necesita un intermediario central o una autoridad central, sino que simplemente con la validación entre pares se pueda validar. Entonces, en este caso, hay una persona que envía, otra que recibe. Hay unos mineros, que son esos computadores que están generando y validando las transacciones y que permiten que una persona reciba un valor que otro le envió. También aparecen en este ecosistema, que más adelante lo detallo un poquito más, los exchanges o intercambios, que son aquellas entidades que se encargan de conectar como el sistema financiero tradicional con este mundo virtual de activos. Y otros servicios asociados a la transferencia de este instrumento de pago novedoso. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de Bitcoin en 2008, y realmente las primeras operaciones que comenzaron a dar en 2009 y 2010, o sea, fíjense que estamos hablando de algo muy, muy reciente, han aparecido muchísimos, muchísimos más propuestas de criptomonedas y de tokens. Hoy, ahora, en este momento que consultaba, estaban en 5329 criptomonedas y propuestas de criptomonedas y tokens. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Cada proyecto y cada propuesta, pues, tiene un subyacente que es en la misma tecnología blockchain, pero, pues, digamos que se han venido desarrollando muchos proyectos basados en esta tecnología. Hoy, por ejemplo, tenemos, aquí está una de las principales gráficas de página donde está la cotización de todo este mercado. Fíjense, son más de 5300 en la parte superior, con una capitalización de más de 208 mil millones de dólares, en donde, pues, Bitcoin es la más importante y la que generalmente representa más del 60% de todo el mercado. Ya enseguida vamos a hablar de las principales criptomonedas. Entonces, ¿qué ha pasado con el precio de Bitcoin? Y es algo que se ha comportado de manera similar con algunas de las tantas criptomonedas. El precio de Bitcoin, pues, en sus orígenes, cuando comenzó a comenzar a ser comercializado, pues, costaba casi nada, ustedes lo ven en la gráfica, 2010, 2011, en 2012 comenzó un poquito a tener un poquito mayor, un poco más de cotización. Llegó momentos hasta de, a finales del 2017, llega a estar a cerca de los 20 mil dólares. Luego vino toda la caída, ha estado fluctuando. Como ustedes ven, esta gráfica es bastante, es bastante volátil en su, en su cotización. Y hoy está en 7,350 aproximadamente. Como ven, es un mercado muy, muy volátil. Esta es la gráfica de todo el mercado, pero si ustedes ven un poco más cercano el mercado, van a encontrar muchísima mayor volatilidad. Esta es una gráfica de velas japonesas, en donde ustedes también aquí pueden ver, cuando, cuando el cierre, esa alcista, pues, es una vela verde, cuando es un, un cierre bajista, es vela roja. Ustedes ven que ha tenido un trayecto muy grande de crecimiento, pero también ha tenido sus caídas fuertes. Esa es otra manera de leerlo técnicamente, cómo se ha comportado este mercado. Como ven, muy, muy volátil. Y este es otro, también de velas japonesas, donde uno ve también esa fluctuación, es lo que les decía. Si uno toma segmentos más pequeños, pues, ve con más claridad esa volatilidad. Aquí lo ven, este es del último mes, en donde la mayoría ha sido a la baja, a la baja, a la baja. O sea, más rojos que verdes. Y eso es como lo que ha pasado hasta ahora. O sea, tuvo un despegue muy lento, luego comenzó a crecer, llegó hasta casi 20 mil dólares. Y luego, a partir de 2017 para acá, pues, el mercado ha sido bastante volátil. La propuesta de Nakamoto es que solo se va a emitir 21 millones de bitcoins. Eso hace que sea un mercado finito, que su cotización seguramente irá subiendo con otros elementos. Y que a la fecha ya se han minado un poco más de 18 millones de bitcoins. Esta es la gráfica de minado. ¿Quiénes son los más ricos? Aquí hay una lista, en este cuadro ustedes pueden ver que la mayoría de titulares de bitcoins, pues, apenas tres billeteras, o tres direcciones, tienen bitcoins entre 100 mil y un millón. Si ustedes lo ven en la parte izquierda inferior. O sea, apenas tres direcciones o tres billeteras, tienen entre 100 mil y un millón de bitcoins. Y el 48% tienen, de las billeteras, tienen entre 0 y el 1 y un mil y un... Las unidades de los bitcoins se llaman satoshis. Entonces, aquí sería 0.01 satoshi como riqueza, digamos, como titularidad. Al lado derecho está el valor en dólares. Y en la parte inferior, que es la que llama también la atención, fíjense, 21 millones de billeteras tienen hasta un dólar en bitcoin. Y hay 1.202 billeteras que tienen más de 10 millones de dólares en bitcoin. Entonces, como ustedes ven, digamos que se puede conocer, y ahí está la estadística perfecta de quiénes son. Y si uno quisiera conocer el detalle, pues, también sabe qué billeteras son esas. ¿Quiénes son los titulares de esas billeteras tan amplias? Ustedes ven ahí, perfectamente uno puede hacer clic en esa billetera. Y perfectamente pueden saber, incluso si ustedes ven ahí, aparecen algunos de los exchange en donde están alojadas esas billeteras o esas cuentas. Entonces, fíjense que lo que decía al comienzo por la noticia del FBI, pues, se pueden perfectamente rastrear. ¿Cuál es el pseudo anonimato al que me refería antes? Que yo hago clic en esa billetera y puedo tener todas las transacciones, pero no sé realmente quién es el titular. Tendría que, si pasó por algún exchange, puedo saber quién es ese titular. Bueno, digamos que ese es un, a grandes rasgos, lo que es bitcoin, cómo se ha comportado, cuál es su mecanismo, el precio, etc. ¿Qué es la minería? Este es un concepto muy importante en este tema y en todas las criptomonedas. La minería es el proceso que genera nuevos bitcoins. Este proceso se hace, pues, no son personas buscando nuevos bitcoins, sino realmente son computadores, es poder de cómputo que haya en las máquinas para poder descubrir nuevos bitcoins. ¿Cómo se descubren nuevos bitcoins? Pues, el sistema y el protocolo está definido para que sea un algoritmo que cada vez pone una prueba más difícil. Son cálculos matemáticos, son algoritmos que establecen cálculos matemáticos y quien lo resuelva primero es el que se adueña de ese bitcoin. ¿Cuál es la recompensa para los mineros? Pues, que tienen un porcentaje de esos nuevos bitcoins. Claro, pero ¿qué va a pasar cuando se acaben? Entonces, también está previsto en el protocolo que cada vez que se valida una transacción en el sistema, en la red, pues, ellos cobran una comisión. De esa manera, se mantienen. Y eso es lo que aún motiva la minería, el mining de las criptomonedas. Y es que cada vez que se valide una transacción, pues, habrá una pequeña comisión o habrá una comisión. Y eso es lo que garantiza que incluso hasta después de que se mine el bitcoin número 21 millones, pues, habrá posibilidad de mantener las comisiones para los mineros. Esas como las dos principales motivaciones que tienen estos esquemas de cómputo. Aquí enseguida tengo unas imágenes para que vean a qué me estoy refiriendo. Estos primeros mineros, pues, se hacían con tarjetas de video. Luego se fue sofisticando la tecnología. Y hoy realmente hablamos, como ustedes lo ven en la imagen de la derecha inferior, al lado derecho inferior, son verdaderas granjas de minería que funcionan con equipos que todo el tiempo están validando y generando nuevos bitcoins. El protocolo de bitcoin, sale un nuevo bitcoin, se genera cada 10 minutos aproximadamente. Y cada vez se va generando una mayor dificultad para lograr ese nuevo bitcoin. Y, pues, obviamente la recompensa para los mineros. Y también se están validando todo el tiempo las transacciones. Entonces, es algo así como que hoy en Colombia, por ejemplo, todas las transacciones de los cajeros automáticos no fueran en cabeza de cada entidad, sino que hubiera como una red de computadores que están validando y cobran esa comisión por la validación y funciona el sistema. Es algo similar a lo que hoy se hace en la minería. También hay esquemas de minería que también hasta hace muy poco eran bastante atractivos por su rentabilidad. Y era invertir en equipos de minería incluso en esquemas de riesgo compartido. Es decir, entre 5 o 6 inversores o X número de inversores se compraban equipos y la rentabilidad luego se distribuía de acuerdo con el aporte para la compra de esos equipos. Eso también hasta hace poco se veía. Hoy ya casi no se ve porque la minería por el costo de la energía se ha desmotivado y el valor de los equipos también cada vez, como ustedes saben, la tecnología pues va evolucionando. Entonces, digamos que quería traerles unas imágenes para que no se imaginen a esos mineros allá personas buscando algoritmos, realizando algoritmos con computadores, sino que son máquinas y que también tienen una alternativa ahí de inversión. ¿Cuáles son las criptomonedas más conocidas? Si bien Bitcoin surge en 2008, 2009 cuando se comienzan a dar las primeras transacciones, Bitcoin hoy es la criptomoneda más representativa de todo este mercado, sigue siendo la más famosa, la de mayor aceptación, la que aceptan inversores, especuladores, traders, plataformas de intercambio, comercios en el mundo. Ese es Bitcoin, sale en 2009. Pero han aparecido, como ya le dije antes, más de 5.000 y solo quiero referirme a las más importantes, a las que hoy están en el top 10 de este mercado. La segunda es Litecoin, que surge en 2011 y surge como una bifurcación de Bitcoin, es decir, como una mejora, como lo que se conoce como hard fork o soft fork, que es como una nueva mejora, como una nueva versión. Litecoin, pues lo que promete sale en 2011, hoy está de séptima en este mercado de criptomonedas y sale con una promesa de ser mucho más rápida, o sea, su procesamiento es mucho más rápido que el original Bitcoin, que aproximadamente es cuatro veces más rápido que Bitcoin. Ese es Litecoin. En 2012 aparece Ripple. Ripple hoy es la tercera en el mercado y Ripple, a diferencia de las anteriores, esta tuvo una etapa de desarrollo y esta, a diferencia de Bitcoin, decía que no tiene un respaldo corporativo, Ripple sí lo tiene. Ripple nace con un respaldo corporativo y realmente más que una criptomoneda, es una red de transacciones descentralizada que se encarga de verificar las transacciones en pocos segundos. Hoy Ripple es usada principalmente por bancos importantes en el mundo como una forma más segura de hacer un sistema de pagos. Ripple, aunque es una divisa nativa, también acepta otras unidades de valor como dólares, millas, etc. O sea, acepta otro tipo de divisas. Eso lo hace muy atractiva para los inversionistas y sobre todo porque ha sido adoptada por bancos y otras entidades financieras. Digamos que Ripple es como la visible hoy frente a todo esto, la visible como representativa del nuevo sistema financiero usada por bancos y por entidades financieras muy reconocidas en el mundo. Luego está Tether. Tether es un caso también bastante simpático, en 2014. Tether es hoy la cuarta de cotización en el mercado. Esta es lanzada por una compañía que se llama Tether Limited y lo curioso es que esta criptomoneda tiene un respaldo en moneda fiduciaria, en dólares. Es decir, su cotización, según esta compañía, que es la que la promociona, la que la lanza al mercado, promete tener una relación de uno a uno con el dólar estadounidense. Sus tokens digitales, sus Tethers, están representados en esa moneda. Eso hace que pues obviamente vaya en contra de muchas otras criptomonedas que tiene su propio mercado. Esta como está anclada al dólar estadounidense, pues para unos representa seguridad, para otros, digamos que la critican, pero pues es cuarta en el mercado. Dicen que no está, que está sujeta a una volatilidad de un mercado ya definido, como es el dólar americano. Ethereum. Ethereum es también, a diferencia de Bitcoin, una, pues se desarrolla con base en el mismo protocolo de Bitcoin, pero Ethereum, hoy es la segunda criptomoneda del mercado y es la que se utiliza para diseñar contratos inteligentes. ¿Eso qué quiere decir? Que es como la unidad de pago para verificar y hacer cumplir negociaciones que se ponen en unos protocolos en este lenguaje de blockchain. Es como la moneda representativa de los contratos comerciales que se realizan a través de internet y pues finalmente funciona como similar a Bitcoin, pero pues también es, también es, se mina, es objeto de minería, Ethereum. Y bueno, pues digamos que es como la moneda, la criptomoneda representativa de lo que son los contratos inteligentes. Y luego tenemos Bitcoin Cash y Bitcoin SB, que Bitcoin Cash es también una bifurcación de, de la original Bitcoin, buscando también, Bitcoin Cash lo que buscaba era hacer más rápido el tiempo de, de respuesta y de transaccionalidad. Entonces, en 2017 se hace esa bifurcación y se crea Bitcoin Cash. Y pues hoy es quinta en el mercado. Y también la, la última, la más reciente es un Bitcoin SB, que quiere decir la visión de Satoshi, Satoshi Vision, que lo que quiere es como rescatar el protocolo original de Bitcoin, de 2000, del paper de Satoshi Nakamoto. Y surge de una bifurcación de una bifurcación. Es decir, Bitcoin SB, Satoshi Vision, es una bifurcación de Bitcoin Cash, que a su vez fue una bifurcación de Bitcoin. ¿Qué es lo que pretende Bitcoin SB? Pues que sea, le incorpora, como respetar el protocolo de ser un sistema de pago peer-to-peer, pero ofrece más velocidad y unos bloques más grandes, o sea, de mayor capacidad, 128 megas, cada bloque. Es promovida por un empresario informático muy conocido en el sector, CryRide, que también ha sido bastante cuestionado, o mejor, ha sido famoso porque se dice que él es Satoshi Nakamoto, pero pues no hay pruebas contundentes para confirmarlo. Pero sí ha sido una persona muy polémica, criticando lo que ha venido sucediendo, y aparece Bitcoin SB. Finalmente, pues hay algunos que siguen afirmando que es un fiasco volver como al origen de Bitcoin, y otros, pues digamos que ha sorprendido el crecimiento inesperado de Bitcoin SB, hoy es sexto en el mercado. Digamos que sí, pero así hay muchísimos quienes tengan interés en conocer un poco más de cada una de estas criptos, pues en esta página, CoinMarketCap, ahí está el detalle de cada una, su evolución, su cotización, su documento blanco, su white paper, en donde pueden explorar cuáles son las condiciones, cuál es el propósito, y es importante conocerlo. ¿Cómo se almacenan las criptomonedas? ¿Cómo guardo yo criptomonedas después de que las adquiero o las tengo o me las regalen? Hay dos principales formas. Lo que se conoce es la forma caliente y la forma fría. Entonces, la forma caliente es a través de billeteras que están conectadas a la red y la forma fría que están desconectadas de internet. Entonces, ustedes ven ahí, hay dos ejemplos a través de aplicaciones en el celular o de criptomonedas, de intercambios que los almacenan también, que las custodian y que están conectadas permanente en internet. Y hay otras que son aisladas del mundo virtual y de la internet que son como USBs, almacenamiento frío o incluso hay almacenamiento en papel. ¿Qué se puede hacer con las criptomonedas? Voy a ir un poquito más rápido porque para respetar el tiempo de ustedes y dejar un espacio si hay preguntas, sé que comenzamos un poquito tarde pero no me quiero extender tampoco mucho. Y nos falta lo más interesante, bueno, ¿y el riesgo dónde está? ¿Qué se puede hacer con las criptomonedas? Pues, como cualquier activo, lo puedo guardar y especular a que siga creciendo o puedo invertir, hacer trading, aspirar a comprar barato y vender caro, aprovechar esa inmensa volatilidad que tiene la mayoría de criptomonedas. Otro puede ser para comprar bienes y servicios como ya en Colombia existen muchos espacios. y almacenes o para transferir y pagar. Entonces, digamos que es lo que generalmente se hace para cualquier activo. ¿Cómo funciona el ecosistema? En blockchain, digamos que se ha venido desarrollando a partir de Bitcoin una serie de actores en este ecosistema que son en muchos campos. desde todos los proveedores de bienes y servicios, toda una industria de aplicaciones, los exchange o intercambios, todas las billeteras como ya veían, frías, calientes y algo que quiero hacer, hacer un llamado de su atención, los mixer. Los mixer en un documento después de Gafi llama la atención porque son servicios que hoy también existen para mezclar, es decir, como un servicio de inversión colectiva o de depósito colectivo de criptomonedas. Ahí Gafi hace un especial llamado para tener cuidado de usar ese tipo de servicios porque ahí es donde puede haber un riesgo de contaminación de actividades ilícitas porque me meten a mí como hoy sucede en el sistema financiero en una cartera colectiva y no sé con quién más me mezclen ahí en esos fondos, entonces puedo estar corriendo el riesgo de que me mezclen mis bitcoins de origen lícito con algunos de actividad ilícita. ¿Cómo funcionan las criptomonedas? Ya también lo dije, ahí es el mismo esquema de bitcoin solo que aquí es ampliado a cualquier criptomoneda con algunas variaciones, por ejemplo, proyectos que se desarrollan bajo ofertas de tokens o de criptomonedas desarrolladas en esquemas cerrados, por ejemplo, si mañana no sé, los puntos de avianca o del éxito se quieren convertir en tokens en criptomonedas, pues se podría hacer usando la tecnología y serían proyectos cerrados o pueden ser públicos y abiertos como hoy existen la mayoría de criptomonedas. ¿Cómo funcionan? Algo que mencioné y destaco son la existencia de los exchange o intercambios. ¿Cuál es su papel? Interconectar el mundo del sistema financiero tradicional con el mundo cripto. ¿Qué hacen los exchange? Pues reciben en el caso de Colombia pesos colombianos y los convierten a Bitcoin o a Tether o a Litecoin o a Bitcoin Cash o a cualquier criptomoneda o al revés de esas criptomonedas traerlos a la moneda local. Hay otras formas esta es una que también hay que tener bastante cuidado y cuando uno hace negocios pues uno siempre define cuál es el riesgo que quiere correr en el negocio. Esta es una forma de intercambiar criptomonedas es una plataforma que se llama LocalBitcoins que es muy conocida pero hay que tener mucho cuidado. Como ustedes ven es público aquí hay personas por ejemplo lo ven ahí JNEO22 está ofreciendo vender a través de Colombia. Hay otro el siguiente ofrecio la vivienda de Aviplata hay otro que dice acepto app Neki Bancolombia la vivienda BBVA etc. Entonces son mercados esta es una plataforma en donde usted puede comprar o vender criptomonedas para tal negocio y la plataforma sirve como de garante para que usted deposite los Bitcoins que va a comprar o va a vender y luego cuando se perfeccione la transacción el que recibe la transacción declara la satisfacción y le liberan sus Bitcoins. hay que tener mucho cuidado porque igual hay otros mecanismos que repito este tiene su riesgo todos tienen su riesgo ahí es que saber a dónde acudir. Hay otra forma que son los BTMs en los exchanges olvidé mencionar que en Colombia si ustedes buscan por páginas en internet son aparecen como ocho tal vez en Colombia de posibilidades de hacer operaciones a través de exchange realmente en la práctica yo conozco dos que son digamos entidades establecidas que han venido desarrollando el mercado en Colombia pero pues hay otras o sea hay hay otras posibilidades una más es la posibilidad de cajeros seguramente ustedes algunos de ustedes por ahí se ha visto en algún centro comercial un par de cajeros que ofrecen esa posibilidad esa es otra hay un proceso de verificación un proceso de identificación y luego ya pues hace el intercambio se hace para comprar o para vender a través de estos de estos aparatos de estas máquinas hay un mapa que ustedes pueden identificar en cualquier parte del mundo donde están instalados y nos acercamos al tema que nos que nos interesa llegar para cerrar la película con el inicio son legales o son ilegales esta es una página que los invito a que la a que la conozcan y que la visiten están como las jurisdicciones que han definido la legalidad o ilegalidad de las criptomonedas de Bitcoin especialmente y ustedes ven hay apenas cuatro o cinco jurisdicciones que están prohibidas en nuestro en nuestra región Bolivia es el país que que allá es ilegal el resto de países por ejemplo Ecuador es restringido pero en otros países como en Colombia pues no se ha definido totalmente no se ha resuelto esa discusión de la frente a la legalidad en Colombia hay instrucciones del Banco de la República en la superintendencia financiera advirtiendo sobre el riesgo de la DIAN aceptando la aceptando hay unas condiciones para efectos tributarios hay unos pronunciamientos contables en Colombia sobre sobre cómo se registra cómo se debe valorar etcétera por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública o sea hay pronunciamientos pero no hay digamos aún una definición clara sobre el tema hay varias opiniones y eso mismo pasa en algunos en algunos países del mundo no para no entrar en tanto detalle pues simplemente los invito a que a que dependiendo del interés en cada jurisdicción pues lo miren lo comparen lo lo estudien y tengan pues su propia opinión frente al tema pero este es un panorama que un mapa que ayuda mucho a entender qué está pasando con este tema en el mundo 128 de las 257 jurisdicciones pues no tienen restricción ¿cómo se puede usar las criptomonedas para lavar activos y financiar terrorismo hay varias como dije al comienzo pues como es un activo los activos también son susceptibles de ser usados para actividades ilícitas como se usan los dólares como se usan los pesos como se usan las empresas de fachada como se usan las importaciones o exportaciones ficticias las criptomonedas también yo lo que haría es destacar dos o tres formas de cómo se puede lavar o dinero o financiar terrorismo a través de monedas virtuales hay unos documentos oficiales que son tipologías de GAFI y GAFI LA aquí solamente traigo a colación dos una que es como a través de monedas virtuales se lava ese dinero proveniente de tráfico ilícito de drogas y la otra como también se ha utilizado para esquemas poncio pirámides financieras pero repito pues es yo los invito a que acudan a esas fuentes de organismos reconocidos y que son documentos eminentemente técnicos que orientan y ayudan a gestionar este riesgo pero hay muchas formas incluso Bitcoin SB que les decía la visión de Satoshi se dice que un crecimiento inesperado y lograr llegar hoy al top 5 es también con especulaciones e incluso operaciones de lavado dicen algunos analistas se usa para financiar crímenes digamos tradicionales como los conocemos el narcotráfico pero también es como usado para ciberdelincuencia para financiar terrorismo digamos que hay varios ejemplos que podríamos citar los documentos técnicos también los citan ¿qué tanto se usa hoy en el mundo? este es un cuadrito que me gusta mostrarlo porque este es un estudio muy serio del centro de sanciones y finanzas ilícitas en donde miren la evolución que ellos han hecho de la medición de este fenómeno de qué tanto se lava pues ustedes ven que el principal mecanismo de lavado está a través de los exchange o sea los intercambios el 45% y luego a través de juegos de juegos en línea y los mixers los mezcladores y en qué regiones se lava más según este estudio de este organismo de este centro de estudios principalmente en Asia luego sigue Europa y luego Norteamérica son como las tres regiones del mundo donde más se lava según este instituto y hay también cifras de GAFI sus primeros pronunciamientos frente al tema los hace en 2010 y 2013 fíjense que en 2010 apenas estaba surgiendo Bitcoin y ya se anticipaba a descubrir nuevos métodos de pago con tarjetas con dispositivos móviles y usando el internet y incorporan como como novedoso el tema de Bitcoin aparece Bitcoin como un método de pago por internet luego en 2014 hace un nuevo pronunciamiento GAFI y separa separa los tipos de criptomonedas o de monedas virtuales como lo llamaba aquí GAFI en centralizadas y descentralizadas y luego en 2015 viene un nuevo pronunciamiento y hace énfasis en los exchange por eso desde antes había había dicho que hay que tener cuidado en ese tipo de entidades teniendo en cuenta que ellos son quienes hacen la mayor parte del trabajo para poder hacer esa gestión de riesgo en estas nuevas actividades y tiene cuatro elementos importantísimos uno aplicar enfoque basado en riesgo dos aplicar medidas debida diligencia tres mantener registros y reportes de operaciones sospechosas como suceden en el sistema financiero y cuatro tener en cuenta el enfoque de riesgo para nuevas tecnologías eso fue en 2015 y luego bueno y señala como este panorama se está desarrollando en varios en varias jurisdicciones y en 2019 que es un pronunciamiento de junio del año pasado que es el último amplió un poquito y ya no lo llama monedas virtuales sino servicios proveedores de servicios y activos virtuales y reitera unos adicionales el hecho de desarrollar un esquema de licencias o registros fortalecer el tema de la cooperación internacional y establecer protocolos de diligencia que es en donde más se hace énfasis para finalizar quiero resumir de la siguiente manera hay que tener en cuenta los principales riesgos hay que saber qué son las criptomonedas tener en cuenta que frente al anonimato hay que hacer una debida diligencia que hay que tener cuidado con aquellos mezcladores que llama que denomina SIGAFI hay que acudir a formas de intercambio que tengan protocolos y medidas antilavado los exchange que son como los claves en todo este ecosistema pues hay que acudir a exchange que sean seguros que le den a uno tranquilidad y evaluar el riesgo hay que mirar con cuidado negocios y ofertas de proyectos de inversión bajados en pasados en monedas que no tengan o que sea poco transparentes que no entienda a uno bien y al final lo que dice GAFI en este comunicador relacionado con COVID-19 es mira hay que mantener contacto acompañamiento y comunicación entre entidades y los sujetos obligados hay que fortalecer el enfoque basado en riesgo hay que monitorear las transacciones especialmente de entidades sin ánimo de lucro y fomentar el uso de identidad digital que es tal vez lo que hoy nos tiene aislados y es la manera de comunicarnos entonces con eso termino muchísimas gracias y creo que Paola quería decir algo entonces antes de las de las preguntas Paola muchísimas gracias por la invitación hola buenas noches les habla Paola de los ríos yo soy jefe de educación continua y consultoría en la universidad y estoy encargada de este programa del diplomado de SARLAP que tenemos desde ICESI quiero darles las gracias por haberse conectado el día de hoy Luis Eduardo Daza es uno de los docentes aquí en nuestro diplomado ustedes pueden consultar el diplomado ya les vamos a dejar el link en este momento tenemos pues teniendo en cuenta todo esto que está ocurriendo en el mundo hemos decidido sacarlo totalmente virtual son clases en vivo online en las que ustedes pues van a poder aunque van a estar conectados estar 100% del tiempo conectados con nuestros profesores entonces pues queremos invitarlos muy cordialmente a este programa y muchas gracias a Luis Fernando también entonces seguimos con la sesión de preguntas para todos los que tengan dudas por favor pueden hacerlas por el micrófono o por el chat que tenemos activado gracias gracias Paola nuevamente por la invitación tengo una pregunta que me hace aquí Andrés y dice la verdad sigo sin entender cuál es el respaldo de bitcoin porque pues un país puede imprimir tanto billete como recursos tenga respaldados o no mi respuesta es que bitcoin y la propuesta de satoshi y nakamoto fue un sistema basado en la confianza entre pares y es así como está fundamentado claro con otros elementos que yo los expliqué pero fundamentalmente está basado en la confianza que eso no está lejos del sistema financiero tradicional porque en qué se basa un país para emitir más billetes sin que realmente tengan las reservas entonces digamos que por eso también se le conoce como moneda fiduciaria porque finalmente es el respaldo que le da un gobierno a su moneda pero realmente nadie hoy lo hace verificar si por ejemplo en la moneda colombiana dice pesos oro o decía y vamos a ver si ese respaldo de esos 50 mil pesos si están representados en oro entonces repito precisamente lo innovador y la propuesta revolucionaria de bitcoin es ya no estamos basados en la confianza de un tercero un banco central sino en la confianza de que si yo le envío a Andrés un dinero que está no sé en Barranquilla que él confíe en que si yo se lo envío lo va a recibir a través de este mecanismo de pago electrónico leonardo nos pregunta por qué algunos países en algunos países están restringidos y por qué por qué temor al cambio que esto genere pues es un tema que cada país lo ha venido abordando en la medida en que toma sus decisiones según como como lo veas y como amenaza o como oportunidad puedo poner no quiero referirme mucho a Colombia que ya mencioné algo pero sí por ejemplo dos casos Bolivia en donde está totalmente prohibido y Venezuela como para el otro lado de la moneda mostrar que es un país que incluso tiene una superintendencia de criptomonedas tiene un procedimiento hoy muchos de los pagos estatales se hacen a través de criptos muchos negocios también y parece que el parece no pues el respaldo de sus criptos está en el subyacente del petróleo que es una de las mayores riquezas de Venezuela entonces sólo como por poner dos ejemplos uno totalmente cerrado a esa legalidad como Bolivia y otro totalmente abierto a que pueda ser una manera de refugiarse con tanta volatilidad y las condiciones económicas de Venezuela entonces ¿de qué depende? de la manera como los países lo adoptan en Colombia dije pues aquí todavía no hay ni apertura total ni tampoco restricción total aunque por ahí hay unas medidas de la superintendencia financiera que han pues obviamente restringido la titularidad o la existencia más bien de negocios que se relacionan con criptomonedas o con Bitcoin Bueno agradecemos al profesor Luis Eduardo Daza nuevamente a todas las personas que nos han acompañado a lo largo de este webinar les recordamos que desde el Centro de Educación Continua de la Universidad ICESI ofrecemos programas de capacitación y consultoría para ustedes y sus empresas en pantalla estamos compartiendo los contactos que deben tener en cuenta por si se presenta cualquier duda frente a los temas que se han planteado como programas y un número para solicitudes de empresas agradecemos nuevamente entonces al profesor a las personas que nos han acompañado y les recuerdo que la grabación de este webinar estará disponible aproximadamente el viernes de la próxima semana en nuestro portal web Francisco muchas gracias si hay más preguntas tal vez el tiempo no nos alcanza para resolverlas todas pero pues en mi presentación está mi correo o también lo pueden del ICESI siempre quiero agradecerles nuevamente el tiempo la paciencia cualquier otro tema con el mayor gusto y solamente hay una pregunta final que me la hace Santiago dice ¿qué tan lejos está la super financiera de permitir operaciones con criptomonedas? ¿de qué depende? pues porque la situación que estamos viviendo ayudaría sí pues muchos de los que le apuestan hoy a este mercado virtual es una prueba de fuego para las criptomonedas con el fenómeno que estamos viviendo de total virtualidad en algunos temas entonces yo creo que superando esta crisis Bitcoin y muchas criptomonedas seguramente en los proyectos que han desarrollado se verán fortalecidas otras lamentablemente no responderán a las expectativas de sus inversionistas en Colombia el tema yo creo que ha sido más de que no como en otros países como México se han generado espacios donde los reguladores y el sector se sientan conjuntamente a co-crear un escenario regulado o semi-regulado o autorregulado yo creo que aquí en Colombia faltó fue eso en México por ejemplo hizo una arenera lo que se conoce como un sandbox y y ha permitido avanzar mucho más Venezuela lo hizo de manera impositiva pero hay escenarios donde se puede hacer compartido yo creo que estaríamos en un mejor escenario que en otros países de la región nuevamente les agradezco mucho muy amable y a ustedes por su paciencia mil y mil gracias gracias agradecemos nuevamente a todos los que nos acompañaron nuevamente les recuerdo que la grabación del webinar estará disponible aproximadamente el viernes de la próxima semana y estaremos atentos a sus posibles dudas en los números de contacto que aparecen en pantalla hasta luego que aparecen en pantalla y estaremos atentos a suscríbete